Música Oye Estúa, ven que la sorpresa acabo de llegar, vente que te voy a mostrar, vente. Música Exactamente la persona. Tengo una noticia muy importante para usted, su pareja lamentablemente no ha sido dada de alta en el hospital, así que lamentablemente, o aportunadamente, va a tener que luchar solo. Música ¿Sabes qué, profe? No importa, yo estoy preparado para tu sorpresa. Lo voy a demostrar porque se ensapa. Música 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 Pero ¿sabes qué? Tú cuentas conmigo, yo voy a estar ahí para hablar tus espaldas, aunque no lo creas, ahí estaré. Música 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 de reunirnos como lo hacen los profesionales como lo hacen los que tienen una estrategia marcada y esto esto no se queda así pero más que nada hay algo que no me deja dormir yo tengo inquietud y es que el cuervo el verdadero cuervo vamos a revelar nosotros porque este cuerpo que está ahí este es un impostor este es el tipo que debió quedarse después del incidente de méxico nunca nunca debió regresar a la logística pero el verdadero cuervo ese lo vamos a hablar nosotros gracias por estar presente lo que me hicieron no se va a quedar así voy a crear un ejército y tú eres parte de ellos cuervo 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 me robaste mi identidad me robaste mi vida me robaste todo es el momento perfecto para iniciar mi venganza este próximo 18 de diciembre en juana díaz beast mode christmas show vas a conocer tu conciencia vas a conocer el verdadero cuervo y allí sobre tu cuerpo desataré lo verdadero extremo matías y la administración municipal de juana díaz y su alcalde ramoncito hernández torres presentan la organización internacional de lucha libre y robles promotion el evento christmas christmas el sábado 18 de diciembre a las 8 de la noche en el legendario majestuoso coliseo dolores toyota martínez en juana díaz en el evento estelar choque de trenes con un árbitro especial en su debut el bisbo con la única y verdadera bestia peter john ramos y el león de ponce apolo se enfrentan a los salvajes del ring son of samoa alofa y afa junior por el campeonato mundial de walt y chicago el más extremo el cuervo de puerto rico se enfrenta al mero mero el patrón alberto del río en una lucha de ensueño cuando el sensacional es tal roger se enfrenta a una de las grandes estrellas mexicanas el tejano cuando la oscuridad se apodera del ring master of fear espectro se enfrenta a apocalipsis ahora el cibernético en su debut en puerto rico por el campeonato mundial en parejas de la iwa florida en una triple amenaza en su regreso a puerto rico el website mafia los campeones mundiales morgan y tabú defiende ante el black and white superstar romeo el dueño del mundo túa versus la perra sociedad el papi de los papis la máscara y el rey king charro por el campeonato mundial de la perra w cuando se enfrenta el campeón dantes caballero al tremendo luchador australian su side por el campeonato mundial del international wrestling federation en otra explosiva triple amenaza cuando el hombre de la intensidad electro junto a cyler andrews en su regreso a puerto rico retan al campeón al latino dorado joe bravo por el campeonato mundial femenino de la robles promotion cuando la nuestra banela vargas en su prueba de fuego se enfrenta a la campeona la baronesa en otra super lucha por el campeonato universal de robles promotion la nueva estrella mexicana estrellato defiende ante el favorito de los niños o between en lucha de camillas con reglas extremas cuando los legendarios los rodríguez noel y manuel se enfrentan al dios de la destrucción ares y el pata y el bandido en una lucha future short level match el ganador tendrá una oportunidad por uno de los campeonatos de la alianza de la organización internacional de lucha participarán el hombre franquicia john justice el radical kendrick almas el último taíno baila el adorable sweet adonis el matatán dominicano ramón rosario aquiles falcón y otras grandes super estrellas red carper 40 dólares rinsay 25 dólares y como regalo de navidad 15 dólares entrada general boletos disponibles por br ticket online además puede ir a la página de la organización internacional de lucha libre bisbo christmas el evento de lucha libre del año 2021 y no te lo puedes perder explota el sur con la organización internacional de lucha libre y robles promotion te esperamos